Gracias a Dios, muy bien, con muchas ganas de entrenar y bueno, hacer algunos trabajos que los profesores me pongan y bueno, estoy muy contento para regresar a la cancha. ¿La condición física actual? Bien, me siento bien, he estado entrenando, gracias a Dios me siento muy bien, con muchas ganas de hacer las cosas bien en el equipo y bueno, esperemos de que todo me salga muy bien. ¿Y más o menos para qué jornada crees que puedas hacer fútbol ya oficial? Bueno, me gustaría iniciar desde el primer partido, pero bueno, el profesor va a decidir en qué momento. Pero ya estás para jugar entonces ya. Sí, la verdad me siento bien, solo que tengo un poco de dolor, pero eso es normal y a pesar del dolor siempre estoy con muchas ganas de jugar y me siento muy bien.